La primera fecha del Campeonato Argentino de Regularidad Todo Terreno 2013 se realizará del 8 al 11 de mayo en la provincia de Catamarca y recorrerá la ruta de los 6.000. Por primera vez, la categoría que reúne vehículos 4x4 debutará en la especialidad de la regularidad y será fiscalizada por el Automóvil Club Argentino. La competencia partirá desde Belén y pasará por Laguna Grande, el volcán Galán, Antofagasta de la Sierra, Campo de Piedra Pómez, Fiambalá, los volcanes Pisces, San Francisco e Incahuasi para llegar a San Fernando del Valle de Catamarca luego de cuatro jornadas que completarán un recorrido de 1.690 kilómetros con exigentes pruebas cronometradas. Este certamen de carácter oficial está pensado para pilotos amateurs mayores de edad que quieran disfrutar de una competencia de regularidad en vehículos 4x4 haciendo turismo, degustando comidas autóctonas, conociendo nuevas culturas y compartiendo momentos y experiencias junto con otros aficionados a la actividad. Habrá tres categorías de binomios, hombres, mujeres y mixtos. Participarán solo vehículos 4x4 estándar sin preparación mecánica que transitarán por huellas y caminos ya establecidos preservando el medio ambiente y el entorno. El calendario 2013 se completará con tres competencias. La segunda fecha se realizará en mayo en la provincia de Misiones, la tercera en agosto en Córdoba o Neuquén y la última transitará desde Cabo Vírgenes, Santa Cruz hasta la Quiaca, Jujuy, por la mítica Ruta 40. Música 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 Música